¡Hola, hola! Bueno, me preguntáis muchísimo por mi aspirador cuando hago los vídeos, entonces quiero enseñaroslo. Lo que es el aspirador es esto, ¿vale? Que además es un purificador de aire. Es de la marca Borweck, que es la misma casa de Thermomix, y el aspirador es pues el Robweck, ¿vale? Es el último modelo, esto es un purificador de aire, entonces cuando tú arrancas, aparte de que absorbe por aquí, lo que estás haciendo con esta parte es purificar el aire. Esto va cogiendo el aire por un lado y soltándolo por el otro, y te va purificando todo el aire, y eso lo haces siempre que estás aspirando. Le pongas el módulo que le pongas, ¿vale? Como podéis ver además hace muy poco ruido, no es un aspirador escandaloso, y eso pues también es una cosa que me gusta bastante. La voy a parar, voy a enseñaros, en primer lugar, este módulo, ¿vale? Este nos permite tener el aspirador de piel y poder encenderlo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues si por ejemplo, tenemos dos niños, duermen en la misma habitación, uno está malito, pues podemos poner el purificador de aire, que personalmente a mí me parece una pasada. Además, si tenéis en casa a alguien que sea eléctrico a los sácaros, perdón, o cualquier cosa de este tipo, también es súper bueno. Y si sois fumadores, por supuesto, pues más todavía, por lo que os digo, os vais a ir depurando el aire. A ver, tiene aquí un botón, ¿vale? Presionamos, levantamos. Este módulo que llevo puesto es el módulo de esquina, que es como si fuese una escoba, ¿vale? Esto es como si fuese una escoba, pisamos aquí, estamos atrás, y empezamos a limpiar. Como podéis ver, hace muy poco ruido, y este lo que nos permite es, mira, como podéis ver, gira, ¿vale? A ver, si puedo ponerlo aquí, mejor, mirad aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer con esto es que podemos ir girando, y vamos a conseguir mayor succión por cosas perfectas. Por ejemplo, esto lo que vas a los moldes de la cocina, y vas a hacer uno así, y conforme la giramos y el aspirador, van notando como se oye por aquí que sube la suciedad. Luego lleva el módulo este, que este me tiene a mí enamoradísima de la vida, que ahora os voy a agregar un vídeo, que bueno, salgo en pijama, pero me da igual, os lo voy a poner porque tenéis que verlo. Lo quitamos, y lo ponemos. Este también nos permite limpiar cualquier tipo de suelo, y además es especial para las alfombras. Mira, quiero que veáis esa pedazo de pelusa que he dejado ahí, ¿vale? En el uno, ¿ok? Esto, chuta, que da gusto. Ahora quiero que observéis esto, mirad. Vente por aquí conmigo. Vais a ver cómo cambia el ruido al entrar en la alfombra, ¿vale? Porque detecta cuando está limpiando una alfombra o cuando está limpiando el suelo. Entonces, este es el ruido que nos va a hacer en el suelo, pero cuando entramos en la alfombra, mirad. Se activa de manera automática el modo alfombra, ¿vale? La dejamos de pie, que también es una cosa que nos gusta muchísimo porque normalmente los aspiradores llevan un soporte y tal, entonces, pues bueno, la verdad que se queda súper cómoda, fíjate que, o sea, esto no ocupa mucho espacio y la verdad que a mí se lo hace muy práctico. Luego, otra cosa que me encanta de este aspirador es que se cambian los módulos muy fácilmente. Mira, por ejemplo, tú te pones a limpiar, aspiras el comedor y en un momento haces así, tiras esto, perdonadme que la he encendido sin querer. Te pones el módulo para limpiar el sofá y... Ahora mismo llevo puesto este modelo, mirad, veis que es así blanco, ¿vale? Este es un suplemento que lleva especial para que si en el sofá tienes mantas, por ejemplo, o zundas de sofá, no se te puedan enganchar, ¿vale? Pero esto también se cambia y podéis poner... Anda, mira, lo he puesto mal y por eso así que digo yo, uy, cuánto ruido hace esto. Es porque lo he puesto mal. Hay que meterlo así, es súper fácil meterlo y es súper fácil sacarlo también. A ver si se... Os voy a enseñar el otro que lo tengo por aquí. Corte un segundo. Tenemos estas dos opciones. Este lleva un cepillo, como podéis ver, entonces, como yo no tengo funda, pues con el cepillo, digamos que es... El cepillo es mejor para limpiar, por ejemplo, las migajas, cosas que sean más grandes y superficies que no se puedan quedar en roscas. Y este es como más para purificar. Este elimina hasta incluso los ácaros porque cuando lo enciendes notas cómo va haciendo tuc, 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 así. Va como haciendo que... Va como si le fuésemos haciendo así al sofá para que vaya saliendo toda la suciedad. Pues eso es lo que te va haciendo este suplemento. Y con esto, pues igualmente podemos limpiar el sofá y luego, si le hacemos a esto para acá, lo tenemos especial para esquinas para que absorba más por aquí y si lo echamos y si lo echamos para atrás, pues nos absorbe más por aquí. ¿Vale? Lo entiendo para que lo veáis también. Y si echamos para adelante, así. Lo paramos. Estoy utilizándolo solamente en el uno. Ahora, voy a quitarle este suplemento y le voy a poner otro que es para el polvo. Para que veáis que esto es que se hace de verdad... Ahí va. En un momento. Si se dejáis preparados los suplementos cuando vayáis a ponerse limpiar os va a facilitar un otro en el trabajo. Este es para el polvo. ¿Vale? Entonces, le damos y empezamos a quitar el polvo de todas partes. Y aquí sí que verdaderamente estamos quitando el polvo. No estamos moviéndolo de sitio. Además, lleva una cosa que ahora os le enseño, ¿vale? Para que podáis colgárselo. Entonces, como nos lo podemos colgar, os lo voy a enseñar cómo queda colgado para que lo podáis ver bien. Para colgarlo lo que tenemos que hacer es... Vamos a... a abrir esto aquí. Y... ¿Qué haces con esto? Bueno, para colgárselo tenemos esto que esta cosa iría enganchada a esto que lleva aquí. Y... perdón. Esto lo meteríamos por aquí dentro. Esto lo metemos por aquí y ya bajamos y cerramos. Esto ahora te lo pones como si fuese una mochila. Mira, parece que trabajo en la casa, ¿eh? ¿Has visto? ¿Qué modesto? Y ya está. Claro, al llevarlo así, bueno, aparte de que es un aspirador que te permite perfectamente subirte a la escalera, por ejemplo, ¿vale? Pues esto es súper cómodo porque esto tú lo llevas colgado, le das y empiezas a limpiar. Lo que os digo, mira, esto, el pelito que lleva es súper suave, entonces, es súper bueno para, por ejemplo, los libros. Si tenéis muchos libros, pues, os va a facilitar un montón el trabajo porque limpiar los libros ya sabemos todos que es una puñeta y, bueno, pues si tienes muchos libros esto es una maravilla. Pero vamos, que tengas lo que tengas ya te digo, esto lo puedes pasar por todas las porque el pelo es muy suave, no te va a hacer daño a nada. Mira mi hijo. Todo por aquí tirado. Madre mía. Entonces, pues, bueno, es un suplemento que la verdad que es una maravilla. Podéis darle más potencia, ¿eh? Mira. O sea, esto, fíjate que se queda alza, te queda como todo esto que trabajas un poco de momento. Ve lo que se opciona ahora mismo, mira. Así que, bueno, pues, aunque haya mucho polvo, súper fácil. Esto al llevarlo aquí colgado, bueno, que yo me lo he colgado aquí, pero lo normal es que me lo cuelgue para la parte de atrás. Lo que pasa es que, bueno, como es simplemente para enseñarlo, ya te digo, mira, le quitas uno y le colocas otro. Entonces, te pones, primero aspiras normal todo el suelo o primero te pones todos los suplementos y ya te vas cambiando al que te haga falta. Y es un sistema de higiene, o sea, no te va a aspirar de manera normal el sofá, te va a eliminar hasta incluso los ácaros. Luego lleva también este, que me encanta porque, mirad, es flexible, o sea, esto se dobla para que lo puedan meter por cualquier lado y llevas esto que, mira, lleva ahí una pelusilla que se quita y se pone esto. Podemos sacarlo y dejarlo sin... Tenemos este suplemento de aquí que podemos tenerlo sin nada o con esto puesto y este, por ejemplo, pues mira. Luego, también lo que os he dicho antes, es muy importante que te puedes subir a la escalera con el aspirador. Vamos a colocarlo para atrás, para acá, para este lado. Ahí estamos. Esto llevándolo colgado o sin colgar nos permite, mira, lo primero, voy a quitarle esto y nos va a permitir aspirar en zonas... Vamos. No sé si escucháis... ¿Escucháis? ¿Cómo va sucionando todo? Mirad. Bueno, esto nos va a facilitar bastante la limpieza de zonas así más difíciles, más inaccesibles. ¿Vale? Y luego, para, por ejemplo, los rodapiés, por ejemplo, también no tienen ni que agastarte, sencillamente pues coge y lo voy a limpiar. Luego, si le colocamos esto, podemos limpiar, por ejemplo, la rejilla del aire acondicionado. Mira cómo está de sucia, ¿se aprecia lo sucio que está? Sí. Mira. ¿Cómo va? ¿Se dais cuenta de la capacidad de sución que tiene? Lo voy a poner un poco más fuerte. Se va por ahí arriba, mamá, que se ve más. Mira, vente de aquí. ¿Puedo verse bien? Sí, sí. Se ve. Se ve. Sí, espera, mira. Darse cuenta de la capacidad de succión porque normalmente los aires acondicionados la suciedad se queda bastante pegada en la humedad, o sea que, bueno, si alguna vez habéis limpiado un aire acondicionado, porque hay mucha gente que llama para que se lo limpien, darse cuenta y sin ni siquiera tener que subirte a la escalera. Sí. 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 Bueno, a ver, lleva varias cosas más que os las enseñaré en otro vídeo. Ahora, os voy a poner el vídeo de cómo limpia las alfombras, porque ayer grabé cómo limpiaba mi alfombra y lo que hice fue limpiarla primero con mi aspiradora normal y luego le pasé este suplemento que es el especial para alfombras y le puse el chivato para que nos dijera cuánta suciedad salía y vais a flipar. Así que, bueno, lo he dicho en esa parte del vídeo estoy en pijama, pero dentro vídeo. Os enseño la alfombra, como veis es una alfombra vinílica, ¿vale? Es súper, súper fina y no sabéis a creer lo que hay ahí dentro. Pero voy a ir un paso más allá. Voy a pasar primero mi aspiradora normal y luego os voy a pasar esta. Bueno, me he preparado mi aspiradora normal, voy a arrancarla, aunque ahora le bajaré el volumen porque la verdad es que esa aspiradora hace muchísimo ruido, pero que lo rodeáis. Voy a limpiar de la puerta del baño, o sea, de aquí, ¿vale? para adelante, porque es que el cable de este aspirador es muy corto y... Bueno, que para acá se le lleva. Bueno, vamos a darle... Alba, ahora te he hecho guardando el cable. Ya se me ha olvidado cómo funciona. He bajado el volumen en esta parte porque si no nos volvemos locos porque hace un ruido infernal la aspiradora. A pesar de que vais a ver que aún después de pasar mi aspirador sale mucha, mucha suciedad de la alfombra, no tiene nada que ver con la primera vez que se pasó este aparato por mi alfombra. Darse cuenta que yo como ya tengo el aspirador lo paso todas las semanas, entonces ya me acumula suciedad, pero no esa cantidad tan exagera. De hecho, para poder hacer este vídeo he estado sin pasar el otro suplemento varios días porque si lo paso pues obviamente no vamos a sacar suciedad porque es que elimina absolutamente todo. Y bueno, os dejo para que lo veáis vosotras mismas, vosotros mismos. Y nada, deciros que causa mucha impresión, especialmente la primera vez que van a tu casa y te pasan el aspirador porque no te pasas a creer que pueda haber tanta, tanta suciedad en una alfombra y más si es una alfombra como esta que son súper finas. Bueno, aparte de que huele súper mal el aire que te va soltando y que hace mucho ruido, vais a ver que en verdad no ha limpiado prácticamente nada. Esta es la joya de la corona. Yo a mí esto la primera vez que lo vi me dejó loquísima, ¿vale? Y bueno, es un suplemento especial para alfombra pero te limpia la alfombra a un nivel bueno, que eso es que es un disparate. A ver si me acuerdo dónde es la aplicadora. Aquí detrás. Vale. Cambiar el suplemento es facilísimo. Voy a estar más atrás por si no se ve. ¿Vale? Cambiarlo es súper fácil. Yo tengo puesta la escoba aunque podéis tener este siempre si queréis porque la verdad que este también te va a ir para el suelo. Lo que pasa es que a mí me gusta este porque no hace nada de ruido como habéis podido ver antes y el pesco me gusta más pero bueno. A ver. Le subo el pestillito lo quito y simplemente lo tengo aquí y lo coloco. Ya lo tengo preparado. Este también se mantiene de pie ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Quitamos esto y lo que voy a hacer ahora muy importante es poner el chivato. ¿Vale? Quiero que lo veáis. Voy a quitar esta bolsa de aquí. ¿Vale? Sí se le quita la porque yo es la primera vez que voy a ver el chivato. Luego la bolsa también quiero que se dé cuenta de una cosa súper guay que tiene y es que tiene como una especie de vuelta que cuando tú la quitas no permite que la suciedad te caiga fuera y entonces pues está muy bien. Esto directamente lo tiras de la basura te viene con varios recambios de estos además no son caros o sea que merece la pena y yo voy a metarse en un sistema que te elimina los ácaros no tiene sentido abrir luego un depósito para vaciarlo porque están volviendo a sacar toda la suciedad. Voy a sacar el chivato y a colocarlo. ¿Vale? Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Vale? Como veis esto pues lo que lleva aquí es exactamente igual que la bolsa que os he enseñado. Lleva aquí una lengüeta. A ver esto cómo se abre porque yo esto es la primera vez que lo hago para enseñárselo a alguien y a ver si sé yo abrir esto. Pues cómo se abre esto y no todo por aquí. ¿Vale? Esto es un chivato. Lo que voy a hacer va a ser que voy a colocar esto que como veis está totalmente limpio lo voy a poner aquí para que le pueda salir la suciedad. A ver si lo coloco bien lo coloco aquí cierro y ahora pues por aquí va a ir entrando todo lo que saquemos de la alfombra. Ahora esto lo coloco aquí para que se fuese la bolsa. ¿No? Supongo. A ver creo que tengo que quitar esto. Esto es de la parte del ambientador ¿Vale? Eso luego lo apetito. ¿Esto es de la? Sí. Esto es de aquí. A ver poner la bolsa es mucho más fácil ya os lo digo o espártela. A lo mejor es que espártela. No digo yo que es la primera vez que lo hago pues no no voy a quitar esto. Simplemente había que ponerlo bien puesto. Vale vuelvo a colocar esto que es lo que sería la batería y ya la tengo con el chilato colocado. Vais a girar. Lo primero deciros que cuando le ponéis el suplemento de alfombra es exageradísimo o sea va sola no queréis que hacer nada de fuerza va sola. Voy a darle la paso y os enseño lo que sacamos. la tengo en el mundo vale lleva hasta 6 velocidades y la tengo en el mundo no ya lo que sacamos y la tengo en el mundo pero lo que sacamos Me va a esconder, eh, con mi dedo, mira. Paso, la risa me va y no me va a esconder, bueno. Veis como cambia, al pasarla por el suelo, cambia el ruido, o sea, detecta que no está aspirando una alfombra y hace mucho menos el ruido, por eso os digo que si queréis podéis tener esta constante en el lado, o sea, más, suelo, alfombra, cuando entra en el alfombra se pone de otra manera a limpiar, vale, eso lo que pinta ella sola. Bueno, vamos a sacar el tirado, primero quitamos la batería, ahora vamos a sacar esto, a ver si se lleva a sacarlo, vale, si se saca, eh, se abría por aquí, mirad lo que ha sacado de la alfombra, después de yo pasar mi aspiradora, vale, o sea, mira, mirad lo que ha sacado de la alfombra, mira, 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 un dedo de mierda, mira, un dedo, un dedo, ¿estás bien? Mira, un dedo de mierda. Voy a pararlo para enfocarlo bien. Es una cosa brutal, o sea, es increíble y, o sea, sobre todo, date cuenta de que mira el tamaño que tiene la alfombra, ¿vale? Bueno, mira, la cambié hasta el color, pero es que mira qué alfombra, imagínate que no saldrá de una alfombra gorda. Espero haber resuelto todas las dudas que teníais, como habéis podido ver es una pasada, me ha faltado enseñaros varias cosas más que lleva el aspirador, como por ejemplo el suplemento de aspira y friega, que puedes ir fregando al suelo y aspirando al mismo tiempo, es una pasada también porque todo lo que aspira va al depósito de la aspiradora y luego todo el agua sucia va a otro depósito y voy a estar soltando solo agua limpia y tal, pero bueno, si hubiese hecho el vídeo muy largo, entonces os he enseñado lo más importante, lo que yo más utilizo y nada, cualquier duda os dejo el correo electrónico de Vanessa y también, bueno, podéis preguntarme a mí a través de Instagram, en Instagram ya sabéis que me encontréis como arroba casa y locura y nada, que es una pasada, que es el mejor aspirador del mundo, ala, adiós.